¡Gol! 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 ¡De Independiente! ¡Sí estaba Albertengo! También el que se mete es Gurdillo. El centro viene al segundo palo. ¡Gol! 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 De Boca sigue la Boca. Apareció de cabeza Gurdillo a los 36 minutos y medio en este primer tiempo. Y ahora, y ahora Independiente pero ganado el 0. Boca se da empate 1-1. El gol lo marcó Gurdillo. En el momento menos pensado hace el gol.